...la misma... ...venía diciendo Julio Ariza... ...qué bien da empantar a Beatriz Rojo... ...qué bien... debería hacer este streaming... ...Beatriz Rojo... ...y no el señor es el parche... ...dígame... ...estoy en la puerta... ...le recuerdo... ...muchas gracias por cierto a todos los que han llamado y escrito ya... ...que es fantástico... ...le recuerdo que... ...sorteamos... ...cinco ejemplares... ...de este libro... ...el caballero del jabalí blanco... ...lovena histórica... ...sobre los pioneros de la reconquista... ...para quién... ...para todos los... ...amigos del club de amigos... ...de Inter Economía... ...que nos manden un correo a propuestas... ...arroba inter-economía punto com... ...poniendo jabalí... ...eh... ...este viernes... ...verificaremos el sorteo... ...vamos a seguir anunciándolo todos estos días... ...cinco ejemplares... ...cincos... ...de este fantástico libro... ...eh... ...y bien... ...¿qué es esto que trae Gloria ahora? ...es que tenemos pendiente el... ...buenos días a todos... ...buenas tardes a todos... ...menos a uno... ...a Jaime... ...que está ahí... ...tratando de coger la cámara... ...para encontrar un... ...escucha... ...eh... ...es que... ...eh... ...las personas que querían venir a la tertulia... ...ah... ...es verdad... ...efectivamente... ...tenemos pendiente ese sorteo... ...sí... ...entonces... ...no, no, no, no... ...bueno, sí, sí... ...pues no liarla... ...por hacerlo rápido... ...ya él... ...o usted mismo... ...venga... ...una mano inocente... ...una mano inocente... ...a ver... ...revuélvalo... ...haga lo que quiera... ...vamos a buscar la persona... ...que vendrá el viernes... ...si le apetece... ...ha estado con nosotros en la tertulia... ...a ver, venga... ...y el ganador es... ...and the winner is... ...José Castro... ...José Castro... ...ya ha salido otra vez... ...no... ...premiado por algo... ...no, era José Luis Murga... ...no, no, no... ...José Luis Murga... ...José Luis Murga... ...era José... ...estuvo aquí sentado con nosotros... ...Murga, claro... ...enviamente... ...bueno, yo... ...dejo esto... ...el juez... ...no es el juez Castro... ...no, no, no, no... ...pues nada... ...a don José Castro... ...le llamaremos inmediatamente... ...para que venga aquí con nosotros... ...el viernes... ...a la tertulia... ...¿qué le parece? ...le parece fenomenal... ...vale... ...un grupo armado mata a un voluntario del equipo de vacunación contra la polio en Pakistán... ...está fantástico... ...no, un grupo armado lo lógico es que mate... ...el problema es... ...que haya grupos armados por ahí todavía... ...¿quién los arma? ...es que en Pakistán... ...¿quién arma los grupos armados? ...¿quién arma los grupos armados en Pakistán? ...es una pregunta que nadie se hace... ...lo de Pakistán es una cosa... ...¿quién les vende las armas? ...¿quién se lucra con eso? ...es uno de los grandes aliados de los Estados Unidos en principio en la zona... ...pero la gente va con Kalashnikov... ...que es un fusil ruso por la calle... ...nunca se sabe quiénes son los aliados de los Estados Unidos... ...ni de Pakistán... ...parece, unos parece que son aliados y no son... ...otros parece que no lo son y lo son... ...claro ya... ...bueno... ...vamos a ver... ...noticia... ...a ver... ...noticia del día sin ninguna duda... ...las peticiones... ...del fiscal Horrach... ...respecto al caso... ...Los... ...tenemos... ...una infanta... ...exonerada... ...o con petición de exoneración... ...y una multa... ...que no es simbólica ciertamente... ...pero mucho menor de lo que se esperaba... ...o sea, después de haber destruido... ...durante años... ...la reputación de doña Cristina de Borbón... ...ahora resulta que el fiscal... ...y después de que el juez les ha dado cera... ...ahora resulta que el fiscal... ...pide la desimputación... ...bien... ...segundo... ...pregunta... ...y la mujer de Torres... ...parece ser que también... ...se pide el archivo... ...eso es coherente... ...eso es coherente... ...no tenía ningún sentido... ...que se imputara a la mujer de Torres... ...y se desimputara a la mujer de Urdangarín... ...ahora, tengo que decir... ...que este es un asunto... ...que está pasando prácticamente desapercibido... ...en todas las informaciones... ...y me llama mucho la atención... ...es que informaciones... ...informaciones no hay muchas... ...lo que hay son... ...teletipos... ...información es otra cosa... ...es un poquito... ...es un paso más del teletipo... ...es tratar de ponerse... ...detrás del teletipo... ...y saber... ...quién ha hecho el teletipo... ...por qué lo ha hecho... ...no se ha dado cuenta usted... ...esparza... ...una cosa muy divertida... ...y es... ...¿qué es un telediario... ...por ejemplo... ...o qué es un periódico... ...al final... ...usted coge la realidad... ...de España... ...de Madrid... ...del mundo... ...de donde usted quiera... ...y pasan... ...millones de cosas... ...¿de acuerdo? ...pasan millones de cosas... ...al final... ...un telediario coge... ...de las millones de cosas... ...a las que tiene acceso... ...así es... ...dice... ...voy a hacer que sean noticias hoy... ...estas ocho... ...y saca ocho noticias... ...y además... ...políticamente... ...interesa hacer una pequeña encuesta... ...en la calle sobre... ...sobre... ...la vendimia... ...y se hace la encuesta sobre la vendimia... ...porque interesa a alguien... ...y ya es la novena noticia... ...bueno, el telediario lo has construido... ...con lo que un grupo de personas... ...que se reúnen por la mañana... ...deciden... ...que sea el telediario... ...pues eso se convierte... ...para una parte de la población... ...en lo que es la información... ...¿vale? ...aún más... ...se convierte en lo que es la realidad... ...eso es... ...cuando la información es... ...muchísimo más amplia... ...gracias a Dios... ...hoy Internet nos permite... ...tener acceso a una información... ...que convierte los telediarios... ...en verdaderas bromas... ...o sea, los telediarios ya son... ...una broma... ...porque... ...quien se sienta... ...delante de la tele a las dos y media... ...para ver un telediario... ...primero sabe en función de qué cadena vea... ...qué noticias le van a contar... ...o cómo se las van a contar... ...y luego hay un montón de noticias... ...que nunca verá en ninguna parte... ...y que se producen todos los días... ...incluso noticias positivas... ...que también las hay... ...bueno pues esas no se pueden ver... ...porque esas no generan audiencia... ...entonces... ...cuando uno entiende... ...cómo es... ...cómo funciona la información... ...entonces yo creo que es cuando... ...decide de forma madura y de forma... ...eh... ...responsable... ...eh... ...utilizar unas determinadas herramientas... ...para saber cómo interpretar la realidad... ...el caso de Cristina de Borbón... ...es paradigmático... ...o sea, ha habido un interés... ...durante mucho tiempo... ...de... ...cargarse la figura de... ...de esta gente... ...específicamente de ella... ...y ya ve usted a dónde hemos... ...a dónde hemos llegado... ...a que las... ...digamos que las instituciones del Estado... ...se han puesto en marcha... ...para que al final... ...después de haber tenido que... ...que soportar todo ese... ...ruido mediático... ...al final... ...se pida la desimputación... ...el abogado de la infanta... ...y a Urdangarín... ...y a Urdangarín... ...le piden 18 años... ...o sea, un Estado que deja a Bolinaga... ...sí, sí... ...un Estado que deja a Bolinaga en la calle... ...que acaba de sacar a Santi Potros... ...que es el del atentodo de Hipercor... ...ese mismo Estado... ...produce una legislación... ...produce una forma de entender el derecho... ...y de entender la justicia... ...que hace que un señor... ...que al final era el yerno del rey... ...que por compadreo... ...y por... ...y por... ...flirteo con el poder... ...unas personas le entregaron un dinero... ...y le permitieron organizar unos eventos... ...a esa persona se le piden 18 años... ...de cárcel... ...19 años y medio... ...19 años de cárcel... ...y medio... ...bueno, si vamos hacia atrás... ...imaginemos que Tania... ...esta chica... ...la de... ...la que vacía Rivas... ...eh... ...esta chica hizo contratos... ...y malversó fondos... ...¿que habrá que pedirle? ...¿cinco años... ...seis años de cárcel? ...o sea, ¿dónde... ...dónde está la proporcionalidad? ...absolutamente... ...no es verdad... ...18 años de cárcel a Urdangarín... ...o sea, a usted le podrá parecer muy mal... ...lo que haya hecho Urdangarín... ...pero 18 años de cárcel... ...o sea, aparte de la pena... ...la pena que ya ha tenido de reputación... ...que lo han destruido... ...o sea, este país ha destruido a un señor... ...que se llama Urdangarín... ...y lo ha destruido porque le ha venido bien... ...porque tal... ...porque es muy fácil... ...enmachacar la reputación de la gente... ...luego recoger las plumas de ese pavo... ...es prácticamente imposible, ¿no? ...también se ha llevado las pelas... ...eh, Esparza, ¿cuánta gente se ha llevado las pelas? ...ah, y ese es otro problema, efectivamente... ...y sobre todo... ...¿cuánta gente se ha llevado las pelas? ...es que Pablo Iglesias no se ha llevado las pelas... ...a su nivel... ...es que si Pablo Iglesias hubiera utilizado... ...la misma moral que ha utilizado... ...para facturar en B con su pequeña televisión... ...si hubiera sido yerno del rey... ...pues en vez de producir un quebranto de... ...14.000 euros... ...lo hubiera producido de 5 millones... ...pues si el hecho es el mismo... ...es que la cantidad no varía... ...cualitativamente ni sustancialmente el hecho... ...da lo mismo... ...¿o no? Termino de contarlo... ...porque Miquel Roca acaba de decir hace un ratito... ...al abogado de la Infanta... ...que... ...el Infanta Cristina va a pagar de forma inmediata... ...los 587.413 euros... ...que le reclama el fiscal como... ...beneficiaria a título lucrativo... ...para dejar así extinguida su responsabilidad... ...vivir simultáneamente a la penal... ...¿eh? ...bueno... ...bien... ...todo es... ...permítame que le diga yo... ...primero no puedo juzgar ni a Cristina ni a Urdangarín... ...puedo entender que hay unos hechos que efectivamente... ...parece que constituyen tipos delictivos... ...que el juez lo juzgue y tal... ...pero la... ...el juicio mediático previo... ...que destruye a la persona... ...se carga de raíz... ...algo que es... ...está en la Constitución... ...pero que también está... ...en el derecho de las gentes... ...que es... ...el principio de inocencia... ...la presunción de inocencia... ...una presunción que no es... ...juris et de jure... ...que es juris tantum... ...es decir que admite prueba en contra... ...pero que existe... ...que existe... ...esa presunción de inocencia existe... ...y nosotros no se la concedemos a nadie... ...sólo la pedimos... ...para nosotros mismos cuando nos toca... ...y esa presunción de inocencia hay que... ...dársela a todo el mundo... ...esparza... ...porque además... ...no se la dan a la mujer de Diego Torres... ...yo pensaba que sí... ...porque había leído esa información... ...pero la agencia F cuenta que... ...en el escrito de calificación... ...que el fiscal ha entregado al juez... ...sí solicita que se juzgue a... ...Ana María Tejero... ...como responsable personal de la entidad... ...de la esposa de Diego... ...de Diego... ...ah sí, a la mujer de Diego Torres sí... ...a ver si conseguimos aclarar este punto... ...es muy importante... ...información es contradictorio... ...muy importante... ...entonces... ...es un poco una vergüenza, ¿no? ...esparza, tenga usted en cuenta una cosa... ...y usted es una persona de bien y de criterio... ...ser periodista... ...ser contertulio... ...ser comentarista... ...no te legitima saltarte todas las barreras... ...no te legitima saltarte... ...todas las virtudes... ...absolutamente... ...tienes que... ...tienes que fundamentar lo que dices... ...tienes que ser... ...ecuánime... ...tienes que tratar de no herir a terceros... ...y no hacer daño... ...eh... ...porque sí... ...o porque tengas unas determinadas manías... ...unas determinadas... ...ascripciones políticas... ...hacia otro... ...otro bando... ...otro sector... ...hay que tratar de... ...inculcar la ecuanamidad... ...también en los contretulios... ...también en los... ...a pesar... ...de que las televisiones... ...necesitan gente que se salte esas barreras... ...para tener audiencia... ...y esa es la gran trampa... ...es decir... ...si tú necesitas gente que se salte esas barreras... ...para tener audiencia... ...tendrás gente que se salte esas barreras... ...y habrá personas que por dinero... ...se salten esas barreras... ...la barrera del respeto... ...de la educación... ...de la tolerancia... ...de la caridad... ...se las saltarán... ...por dinero... ...y eso es lo que está ocurriendo... ...todos los días... ...en los programas de máxima audiencia... ...de nuestras radios y de nuestras televisiones... ...las gentes se saltan las barreras... ...de la prudencia... ...de la ecuanimidad... ...de la justicia... ...del equilibrio... ...se lo saltan por dinero... ...y eso... ...esparza... ...eso es corrupción... ...ya me permitirá... ...pero es que... ...cuando oigo todas estas cosas... ...yo pienso que hay que levantarse un poquito... ...porque podemos estar dándole vueltas así... ...el fiscal... ...el juez... ...no sé qué... ...vamos un poco más arriba... ...¿tenemos derecho a estar emitiendo... ...todo el día juicios... ...sobre la honorabilidad de la gente... ...o es que porque sea apellido... ...Urdangarín o Borbón... ...ese cebo hay que... ...hay que hincharlo... ...y hay que destrozarlo... ...¿o matas? ...yo... ...verdaderamente... ...lo demás lo entiendo... ...bastante poco debo decir... ...es decir... ...vas a ver... ...desde un punto de vista... ...que no es nada jurídico... ...yo lo que veo... ...es que aquí ha habido un señor... ...que ha amparándose... ...en formar parte de la familia del rey... ...en un momento... ...de vacas gordas por todas partes... ...ha ido... ...administración pública... ...por administración pública... ...allá donde veía que había receptividad... ...pidiendo dinero... ...y se lo han dado... ...para hacer unos trabajos... ...que luego lo ha hecho... ...los que han dado el dinero... ...son culpables... ...como para... ...esos 11 años... ...esos es una adversación de fondos públicos... ...a mí esas son cosas que me... ...que me dejan... ...verdóname una pregunta... ...se está dando el mismo trato... ...a todos los que dieron dinero... ...de las administraciones públicas... ...por ejemplo... ...pregunto... ...por ejemplo... ...porque ¿cuántas personas... ...le dieron dinero a cambio de determinados trabajos... ...a Iñaki Urdangarín... ...se lo dio Alberto Ruiz Gallardo... ...sí o no... ...seis meses para... ...seis años y medio para cogen... ...para la... ...pide el fiscal... ...¿para quién? ...pues la... ...la... ...persona de la Comunidad de Madrid... ...o sea... ...se lo dieron a... ...van a imputar a Cohen... ...cuando Cohen recibió instrucciones... ...del alcalde de Madrid... ...no sé yo... ...expertajera de la candidatura a Madrid... ...¿van a imputar a alguien del Ayuntamiento... ...de la Diputación... ...o de la Comunidad Valenciana... ...no es, en principio no... ...no... ...en principio... ...que yo que... ...es que claro... ...sin embargo sí imputan a Matas... ...sin embargo sí imputan a Matas... ...pero hay 14... ...hay 14... ...de la Diputación de Barcelona... ...imputan a alguien... ...porque en Cataluña también le dieron dinero... ...en el Ayuntamiento... ...en Cataluña no puede ser... ...si han imputado a alguien... ...tampoco... ...aún no lo hemos visto... ...pero de los 14... ...que tenemos aquí... ...no tenemos... ...tenemos a ningún nombre... ...eh... ...tenemos que querer... ...la información desarrollada... ...que normalmente están... ...Rodan Garín... ...Diego Torres... ...la esposa de Diego Torres... ...Ana María Tejeiro... ...Marco Antonio Tejeiro... ...hermano de Ana María Tejeiro... ...Mercedes Coen... ...¿cómo se pronuncia?... ...es GH... ...Cohen, ¿no?... ...No, Coen es Coen, ¿no?... ...Cohen... ...OGH... ...Ah, G, con G... ...no, hombre, no... ...es Coen, con H... ...y pide el archivo de la causa... ...para el director general... ...de la entidad Miguel Ángel de la Villa... ...y para Gerardo Corral... ...que era el director financiero... ...lo de Madrid 2016, ¿no?... ...por supuesto, Gallardón... ...y Chocarlo, claro... ...de verdad, vamos a ver... ...y por otra parte... ...aparte de la... ...el comentario que acabamos de hacer... ...o que yo le he hecho a usted... ...respecto a buscar la ecuanimidad... ...y exigirla también... ...a todos aquellos que... ...incluso por dinero... ...vayan a opinar a los sitios... ...y a buscar espectáculo... ...al margen de eso... ...¿a usted le parece que esto... ...en un país como el nuestro... ...de verdad... ...es la noticia más importante?... ...¿a usted le parece que eso... ...es la portada?... ...¿usted cree que... ...tal como está España... ...con las cosas que están ocurriendo... ...en este país... ...¿ha leído usted... ...¿ha leído usted... ...el informe sobre... ...el tema de Bankia?... ...por cierto, acabo de ver... ...que han rechazado hacer... ...una comisión de investigación... ...sobre Bankia?... ...¿ha leído usted... ...¿ha leído usted... ...el informe de este... ...funcionario de prisiones... ...que estaba con Del Cabo... ...el testaferro de Díaz Ferrán... ...que envía un pendrive... ...a prisiones... ...diciéndoles... ...oiga, aquí le he grabado dos horas... ...a este señor que cuenta... ...un montón de cosas... ...que son tremendas... ...sobre políticos... ...financieros... ...eh... ...empresarios... ...y me vienen a ver... ...dos policías... ...me tienen... ...en mi casa diez horas... ...¿no lo ha leído?... ...¿no ha leído esa información?... ...¿y ese pendrive... ...en este momento... ...está en la Fiscalía Anticorrupción?... ...porque prisiones... ...ha dicho que... ...que eso no vale?... ...¿quién es prisiones... ...para decir que un pendrive no vale?... ...¿por qué prisiones... ...no coge ese pendrive... ...y lo lleva a la Fiscalía Anticorrupción... ...y que sea la Fiscalía Anticorrupción... ...quien diga si vale o no vale?... ...¿no ha grabado ilegalmente?... ...¿eh?... ...¿porque lo ha grabado ilegalmente?... ...el funcionario dice que no... ...que en otras ocasiones... ...él ha grabado eso... ...y se lo han admitido como prueba... ...en todo caso tendrá... ...en todo caso no será prisiones... ...quien lo tenga que decir ¿no?... ...será la Fiscalía Anticorrupción... ...¿no?... ...y luego las cosas van pasando... ...¿por qué no aparece el nombre de... ...por ejemplo... ...la Púnica... ...parao... ...ya nunca más se supo... ...detienen... ...fuego satisfecho... ...en la cárcel tres personas ¿no?... ...¿cuántas? ...tres... ...de cincuenta o de... ...bien, tres... ...nunca más se supo... ...nunca más se supo... ...¿por qué determinados nombres... ...por ejemplo... ...que aparecen constantemente... ...en ese sumario... ...no salen... ...a la palestra... ...por ejemplo... ...el de Salvador Victoria... ...que es uno de los nombres... ...que más aparece en ese sumario... ...en ese sumario Púnica... ...pues yo me imagino que... ...porque iría el tema... ...porque el tema saldría de ese juez... ...y se iría al Tribunal Superior de Justicia... ...seguramente claro... ...¿y se puede hacer eso?... ...¿eso es legítimo?... ...por poder... ...por poder... ...no, no, no... ...en absoluto es legítimo... ...sin embargo... ...ahora mismo me da la impresión... ...de que todo lo que se está haciendo... ...en esta materia... ...en España... ...tiene más que ver... ...con el miedo del establishment... ...a una convulsión... ...popular, fuerte... ...que dé... ...el jaque al sistema... ...más que con un criterio objetivo... ...de importancia, justicia... ...equidad... ...vamos a ver... ...si usted quiere salvaguardar... ...a las instituciones españolas... ...hoy lo que tiene es que cambiar a las personas... ...si no cambias rápido a las personas... ...no produces una regeneración rápida... ...aquí lo hemos dicho... ...innumerables veces... ...el Partido Popular es un buen instrumento... ...para la derecha española... ...podría serlo... ...depende de quien lo dirija... ...el Partido Socialista lo es para la izquierda... ...pues puede serlo... ...depende de quien lo dirija... ...en cualquier caso... ...si los dos son identificados... ...con la corrupción... ...por distintas razones... ...pues Ergürtel, Bárcenas o Eres... ...o lo que usted quiera... ...lo que habrá que hacer es regenerar a toda velocidad... ...dejar paso a otros que estén limpios... ...y que... ...puedan hacer que se perciban esos instrumentos... ...llamados Partido Popular y Partido Socialista... ...que por cierto pertenecen a todos los españoles... ...esos instrumentos... ...estén otra vez útiles... ...para lo que tienen que ser útiles... ...¿por qué no se hace eso? ¿Por qué se pretende bloquear esos núcleos de poder? ...para mantenerse en el poder... ...bien, pues hay que intentar que eso se rompa... ...y tiene que haber personas dentro que sean valientes... ...que sean audaces y digan... ...no, no vamos a seguir aquí... ...no nos lleve usted al suicidio... ...verdad que sí... ...no nos lleven al suicidio... ...vamos a limpiar esto... ...eso en el caso del PP es particularmente importante... ...es importantísimo... ...es que van en el desierto... ...me da la impresión... ...bueno, algo habrá que hacer, ¿no? ...claro que sí... ...algo habrá que hacer, ¿no? ...aparte de llevar en coche a Artur Mas, ¿no? ...como ha hecho Felipe VI, ¿no? ¿Qué foto, eh? ...una pésima foto... ...un mal augurio para el reinado de Felipe VI... ...que ya intuye que donde tiene que apoyarse... ...es en el nacionalismo y en la izquierda... ...de nuevo... ...como todo Borbón desde... ...bueno, pues yo creo que es el peor... ...es decir, y además siempre les ha salido mal... ...cuando han hecho eso... ...porque si no se apoyan en la mayoría silenciosa... ...de este país que trabaja... ...que paga sus impuestos... ...que es honrada... ...que es seria, que es responsable... ...y se apoyan en los que están por las aventuras... ...los que están por la violencia... ...por la envidia... ...por la separación, por la secesión... ...mala foto... ...yo me haría fotos... ...con todos los que están por la unidad... ...y los que están por el bien allí en Cataluña... ...y que además no están apoyados por el Estado... ...es una verdadera pena... ...pero yo si fuera español en Cataluña... ...me empezaría a pensar lo de la independencia... ...pero yo pediría la independencia dentro de Cataluña... ...porque claro, para no quedarme tampoco con nosotros... ...como el Valle de Arán... ...no, no, es que de verdad que... ...a mí los catalanes, mis amigos que están allí... ...me dan verdadera lástima... ...porque yo no puedo ayudarles más... ...a nosotros no nos dejan estar en Cataluña... ...con una tele, ni con una radio... ...ni nos dejan apoyar con la fuerza de nuestros argumentos... ...de nuestra pasión por ese país... ...pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Has visto lo del colegio de Malleu? ...el villancico... ...hola, hola... ...se os oye mucho... ¿Has visto lo del villancico de Malleu? ¿Eh? ¿El villancico de Malleu? No... ...el colegio religioso... ...el carme Bedruna... ...hombre, la madre Bedruna, ¿no? ...pues los niños de 10 y 11 años... ...que cantaban un villancico... ...que decía... ...estamos hartos de pagar impuestos... ...para dárselos a Madrid... ...y Rajoy que se joda ya... ...está en la carta del periódico de Cataluña... ...10 y 11 años... ...un colegio religioso... ...ha cogido a la Escuela Cristiana de Cataluña... ...todo es posible allí... ...todo es posible... ...la manipulación... ...y la histeria... ...y el rencor... ...ese es ya... ...en fin... ...esas son cosas también... ...que estoy viendo que ABC... ...¿Y? ...a ABC no lleva su portada nada... ...respecto a lo que ha dicho Rats... ...pero... ...¿cómo peleamos contra eso?... ...yendo dos horas... ...como el otro día a Rajoy... ...a estar allí y no quedarse ni a comer... ...eso ha sido tremendo... ...¿eh?... ...eso ha sido tremendo... ...ah... ...oyendo Felipe VI... ...a llevar a más en el cochecillo... ...eso... ...así lo arreglamos esto... ...no le parece que... ...es hora de levantar una bandera de autoridad... ...y de... ...y también de potestad... ...y decir señores... ...que esto va en serio... ...que ustedes no se juegan nuestra paz y nuestra libertad... ...y vamos a hacer todo lo que sea... ...pero creo que lo de la paz y la libertad... ...ellos lo interpretan de otra manera... ...bueno, porque... ...porque estos gestores del Estado Español... ...lo han gestionado francamente mal... ...porque es que montar todo ese pifostio... ...que han montado con los Puyol a estas alturas de la liga... ...o con las cuentas de más... ...o con el... ...o con el caso Palau... ...es decir... ...es que no... ...si no es el asunto... ...y luego... ...it doesn't matter... ...ellos... ...lo que tienen en la cabeza... ...no es la... ...continuidad de España como la nación... ...con una sociedad... ...democrática... ...pero que es... ...hay algo... ...que hay algo previo a eso, Esparza... ...¿quién? ...¿el qué? ...la paz... ...la paz... ...que están poniendo en cuestión la paz... ...que están poniendo en juego la paz y la libertad de la gente... ...sí... ...que la unidad es la paz... ...no, la unidad no, no... ...que no, que no, que no, que no es la unidad... ...la paz... ...si la unidad no da igual... ...porque esto se va... ...inevitablemente se va a deshilachar... ...ellos están pensando fundamentalmente en mantener un sistema... ...para ellos la paz... ...la paz... ...es el equivalente de mantener el sistema como está... ...sí... ...es eso... ...pero cada uno... ...la parte del sistema que le toca... ...Felipe VI... ...que la monarquía sea la que esté en la pirámide de... ...de los pueblos de la península ibérica... ...los del PP... ...que el sistema de bipartido se mantenga... ...para que el PP y el PSOE se repartan la cosa... ...los de tal... ...cada uno está en su rollo... ...o sea, hay una visión de altura aquí... ...porque para tener una visión de altura... ...debes de hacer un sentido de la historia... ...ese sentido de la historia no puedes tenerlo... ...si has perdido de vista... ...dónde demonios... ...un minuto... ...dónde... ...bueno, ahora nosotros seguiremos cerrando... ...dónde demonios estás... ...bueno, que queda un minuto... ...pero que queda un minuto, ¿para qué? ¿Nos vamos ya? Sí... ...propuestas arroba interneconomía punto com... ...ay, por favor, llamen al club de amigos... ...les necesitamos, llamen al club de amigos... ...al 916162464... ...que me parece que estará aquí abajo... ...llamen, sean amigos nuestros... ...apóyennos, apoyen a este grupo... ...también para que... ...por cierto, mucha gente en Cataluña nos llama... ...y se lo agradecemos... ...muy, no sabe... ...vamos, la alegría que tenemos... ...cada vez que alguien de Barcelona... ...de Tarragona, de cualquier pueblo de Cataluña... ...llama a esta casa para decir... ...les vamos a apoyar... ...porque además nosotros queremos apoyarles a ustedes... ...y que nos tengan ahí... ...nos van a tener de una manera o de otra... ...no será con licencias en abierto... ...porque no nos las van a dar... ...ni nos lo van a permitir... ...pero vamos a estar con ustedes... ...apoyen a este grupo... ...vale, y mañana más... ...y ahora seguimos peleándonos... ...yo lo que te digo... ...es que sin sentido de la historia... ...y del Estado y tal... ...esa altura de miras... ...no se puede tener... ...y si lo que estás pensando... ...es mantener un sistema... ...bueno, que hasta mañana... ...no, con más de la mañana... ...muchas gracias...